estas son las principales características de el navegador por excelencia de google google chrome google aparece con un nuevo look es el google chrome ellos lo definen desde hoy 4 de septiembre como el tour link en el vuelve al 10 aquí es aquí está lo que es nuevo es el décimo aniversario y coincidiendo con esto han hecho un restyling y lo han mejorado de una manera muchísimo más sencilla realmente dice la compañía es para hacer mejor el uso la usabilidad para una mejor productividad en principio todos los tabs los han cambiado los iconos son más fáciles de ver lo veis en pantalla es más fácil de navegar a través de los tabs pero donde sea fuerte donde se ha hecho fuerte este nuevo planteamiento es en móvil se ha hecho un número de cambios importante desde el movimiento de la toolbar abajo del todo no arriba en ios o sea en apple de una manera que sea fácil de alcanzar y se han simplificado los los menús e incluso las urls que aparecen en la barra de navegación los cambios los veis aquí a medida que estoy hablando en todos los cambios que suponen eso sí una imagen muy sencilla y también en cuanto a seguridad la nueva manera en la cual google ha implementado los las contraseñas parece ser que han aumentado muchísimo muchísimo más las con la seguridad en las mismas tanto en la web que incluye usar de manera automática para cada página una única contraseña y cuando es el momento de crearla chrome la genera por ti sin usar el nombre que solemos usar todos o el cumpleaños etcétera etcétera chrome la va a guardar ya lo sé ya lo seguiré haciendo ahora y la próxima vez que tú vayas a firmar estará ahí tanto en el laptop en el ordenador como en el teléfono pero con muchísima más seguridad de hecho los password que genera google son de la máxima seguridad posible con este nuevo navegador de google chrome también hay otras hay otras novedades como por ejemplo el hecho de que responda directamente en la barra de búsqueda de manera inteligente según afirma la compañía sabes que arriba del todo se combina la búsqueda de lo que buscamos en el navegador y direcciones y lo han juntado ellos lo llaman el omni box así que han construido ese tipo de resultados de búsqueda lo más rápido posible en principio esto estará bastante casado con lo que es el buscador en sí pero va a dar de una manera respuesta inteligente cada vez que busquemos incluso con iconos en las búsquedas hasta ahora cuando tú buscas cualquier cosa por ejemplo fútbol pues aparecen las búsquedas las más las más comunes ahora también aparecerán incluso algún que otro icono también se vuelve más personal concretamente puedes con este nuevo google chrome precisamente va a hacer posibilidad la posibilidad de que puedas personalizarlo de hecho se puede hacer shortcuts de las webs y desde directamente desde la página simplemente abriendo el tab de la pestaña y añadiendo un short cut de una manera que rápida podamos pues poner la web guardarla en favoritos o ponerla en el acceso directo del móvil la seguridad del nuevo google es sin duda lo más importante también la limpieza de líneas y seguramente nos van a sorprender con más desarrollo del navegador líder por excelencia de ni más ni menos que de san google pues nada ya sabéis lo más importante de google chrome supongo que vais a ver muchos reviews en este canal puedes seguir la información del día a día y las tendencias del marketing suscríbete abónate haz lo que te venga en gana aquí en plan de enfoque puntocom y recuerda darle al like y seguimos aquí en este canal un saludo hasta luego chao